hola cómo están soy mayra de youtube de suite manualidades bueno aquí les presento este organizador que hice es este un organizador que tengo aquí en la mesa que son las cosas que necesito más por ejemplo pues hice esta cajita la hice con departamentos porque éstas son este tintas que ocupo son para estampas y hice este para para ponerlas aquí para tenerlas a la mano porque pues se me hace más fácil tener aquí todo esto que andarlas buscando en los cajones este hasta ahorita estas son las únicas que tengo ya si llego a comprar más pues yo creo ya haré otro aquí de este lado hice ésta donde puse mis reglas aquí puse mis reglas bien que me copiaron aquí aquí tengo mi agua aquí tengo mi glue aquí puse mi ponchadora de este lado tengo mis tapes estos que necesito también a la mano también hice esta cajita tengo estas reglas chiquitas que a veces las necesito también pues hice esta cajita también aquí para poner mis para poner mis de estos adhesivos que como les digo son los que necesito más tenerlos aquí a la mano y estas reglas también las necesito también las necesito a veces que tengo proyectos que hacer y este y las necesito así a la mano aquí al lado puse este esta otra cajita donde tengo mis colores que necesito estos colores son de la marca prisma no sé si lo alcancen a mirar este estos colores son un poco caros este yo estoy estudiando para decoración de casa entonces nos piden esta clase de colores para para colorear y por eso los tengo aquí aparte tengo otra bolsa donde tengo colores de crayola pero estos los tengo aquí porque me gusta como colorean estos colores y pues por eso aquí los tengo este aquí puse estos también que los necesito también tenerlos a la mano y aquí los puse también colados este esta es una caja de medicina de un jarabe esta es una caja de unas galletas que compré este si yo lo hice esta yo la armé la cajita esta yo la armé con los departamentos estos este pues fue un pedacito de cartón que me quedó este pedazo libre este pedazo entonces pues puse este dije a ver qué es lo que me cabe y pues me cupieron mis reglas estas aquí este aquí tengo esta otra también tengo esta también que esta también la necesito para mis proyectos de la escuela pero este este si no me cabe aquí entonces pues esta no no la pongo ahí me quedó este pedacito y aquí pues puse mi glue y esta agua que la necesito también para mis proyectos este es un cartón que lo forré con este papel de regalo y pues esto y pues esto todo estos están forrados con papel de cardstock y pues es lo único que hice que les enseño que el fin de semana lo hice porque son las cosas que necesito más a la mano tener y y pues este tengo un cajón en el cual tengo mis cosas también este pero necesitaba levantarme e ir a traer las cosas y pues dije bueno voy a hacer algo para ponerlo aquí en mi escritorio para no tener que andar para allá y para acá ya lo necesito y aquí lo tengo a la mano a un lado también lo que tengo es este este que también aquí tengo pues también cosas que necesito tengo aquí mis lápices tengo mis pinceles tengo aquí mis tengo aquí mis mis cutters mis navajitas mis vestos mi bone folder aquí tengo mis tijeras de este lado tengo estas otras tijeras también tengo este martillito que este martillito es muy muy útil está muy chiquito como pueden ver está chiquito entonces me gusta mucho y pues también aquí me cabe perfectamente pues este también lo tengo aquí a un lado y y pues es todo lo que les enseño el día de hoy espero les haya gustado fue algo que hice así rapidito que se me vino a la mente y dije bueno a ver qué hago tenía estas cajas y dije pues voy a hacer algo con ellas y se me ocurrió pues hacer este organizador para poner mis cosas que más necesito tengo una mesa chiquita aquí no es una mesa grande es un pedacito el que tengo aquí nomás para hacer mis manualidades mis trabajos y pues poco a poco voy acomodando me aburro y luego acomodo de otra forma después les enseñaré como tengo aquí mis cosas aguardadas mis listones mis papeles de cardstock mis estampas mis todo todo lo lo que necesitamos verdad para hacer nuestras cosas este bueno espero que les haya gustado si les gustó manitas arriba espero que compartan este video espero verlos para la próxima y pues que tengan un buen día hasta pronto bye y 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